Si no pueden dejar los dos al mismo tiempo Tú tienes que subir Yo se mantiene acá El progreso dramático El uso del tiempo para las cosas Porque los eventos El público los tiene que comprender Los tiene que ver Siempre controlando Y que se vea El individuo Lo interpretan Como los que vienen A hacer el orden del caos Si no ya se sabe Lo que va a pasar Quizás esto pudiera ser Un poquito más grande Para que tuvieran espacio La primera vez que lo vemos Para que tenga una En vez de solamente Pasar sin sentido ninguno La música Magnifica No La música La música La música ¡Gracias!